Anios, soy Yo Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisma Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, agárrense la peluca porque el video del día de hoy, al igual que todos los videos que hacemos en este canal, está de infarto comadre Se les va a caer el calzón con todo lo que les voy a contar porque vamos a hablar acerca de un artículo que sacó Naver allá en Corea del Sur Acerca de que Imino sigue siendo el rey de las redes sociales, sigue triunfando en mi comadre luego de haber terminado su drama Se corona como uno de los actores más seguido en las redes sociales, principalmente allá con mis comadres de la China Vamos a hablar acerca de todo el pedo que se armó alrededor del nuevo anuncio que hizo Play The Central Gaming Porque recordemos que Seventeen está de que a nada de hacer su regreso Y entonces Play The Central Gaming anunció que Seventeen no va a estar promocionando en un programa musical de una muy famosa cadena de televisión de Corea Y alrededor de esto ha surgido todo un pedo, ¿por qué? Pues recordemos que recientemente Play The Central Gaming fue adquirida por Vigitra Gaming Y mucho se ha rumoreado acerca del conflicto, de la pelea, del agarrón de pelucas Que hay entre mis comadres de MVG contra mis comadres de Vigitra Gaming Que hasta cancelaron el año pasado a la GFRIEN y a los TXT Si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma, hermanas ¡Uhh! ¡Agárrense! Preparen su té, preparen su café, háganse la palomita, preparen su postre Porque ¡Uhh! el tamal se les va a quedar atorado, comadres Antes de eso, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción No olviden que si les sale algún anuncio en esta videa, no sean culeras Veanlo completo, comadres, porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con la chisme coreano Comadres, pues resulta que recientemente terminó el drama de Mi Comadre Ymi No de King de Eternal Monarch El Eterno Monarca El drama fue de que número uno en el extranjero, todo mundo andaba muy feliz, muy emocionado Porque era el regreso de Mi Comadre Ymi No Pero a pesar de que ya terminó este drama, Mi Comadre Ymi No Sigue demostrando que es el rey de las redes sociales Sigue demostrando que es el número uno allá en Corea Que sigue siendo el favorito de los fans, tanto de Corea como a nivel internacional Y es que recientemente, Naver, que es como el Google de allá de Corea del Sur Hizo un artículo hablando de los actores más seguidos en las redes sociales ¿Y quién creen que se lleva la corona? Pues sí, Mi Comadre Ymi No con más de 65 millones de seguidores en todas sus plataformas de social media Mi Comadre no es ninguna nacaverienta Mi Comadre demostrando con números que sigue siendo el rey de los dramas coreanos El rey de los actores de Corea del Sur Y no es para menos, porque durante dos años los tuvo en suspenso esta Comadre Porque se fue al servicio militar Resulta que Naver en este artículo en el que mencionaba Acerca de la influencia que tiene Ymi No en el mundo de los dramas En el mundo Hallyu Y como ha avanzado su carrera a nivel internacional Mencionaba la gran cantidad de seguidores que tiene Ymi No en las redes sociales Principalmente en Weibo La Weibo es como el Twitter, pero de allá de China Allá mis comadres chinas no tienen el pajarito azul Allá tienen la Weibo En Weibo, mi comadre Ymi No tiene más de 28.6 millones de seguidores Pues como no, si ahí en China son un titipuchal de gente Que a raíz de esto también surgió un rumor Un rumor dentro del fandom Un rumor dentro de los foros de fans y de opinión allá en Corea del Sur Dentro de los internautas coreanos Que andaban por ahí relacionando a mi comadre Kim Goon y a mi comadre Ymi No Porque ambos habían posteado algunas fotos en un mismo edificio Y detrás de mi comadre Ymi No hay un edificio Bueno, una construcción de color gris Y mi comadre Kim Goon también subió una foto como en el mismo lugar Entonces las internautas Vueltas locas Empezaron a especular que mi comadre Kim Goon e Ymi No Ya andaban de qué en su bonita relación Pero no comadres porque se trató de una visita que hizo todo el staff Y toda la producción del drama a esa locación Y pues aprovecharon y se tomaron fotos por ahí en ese mismo lugar Eso no quiere decir que mis comadres ya anden de novios Y si, si, a ustedes que les interesa Si la comadre Ymi No se agarra con quien quiera ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Le van a prohibir algo o qué cosa? ¡Ay no! No me voy a empezar a enojar Porque luego termino yo de que chueca del coraje Todo esto de que Ymi No sea uno de los actores más seguidos Dentro de las redes sociales de allá de Corea del Sur Pues lo consolida y demuestra que A pesar de que se ausentó durante dos años Y a pesar de que su drama Pues no le fue muy bien que digamos allá en Corea del Sur Aunque en el extranjero al drama le fue muy bien Pues sigue gozando de mucha popularidad Cabe recalcar que estas cifras son solo para actores y actrices coreanas No están aquí involucrados los idols de K-Pop Ahora, como les digo En este mismo artículo que reveló la Never Hablaba acerca de que en Corea del Sur Su drama no fue un éxito rotundo No fue el drama número uno Escogido por los televidentes de allá de Corea del Sur Pero si se colocó dentro de un rango promedio de televidentes Mientras que en el extranjero Debido a que los derechos de este drama Los compró Netflix para transmitirlo a través de su plataforma Se colocó a nivel mundial dentro del top 10 Desde el contenido más visto dentro de esta plataforma De hecho Netflix para la región de Latinoamérica Y para la región de Europa Lo colocó siempre durante el tiempo que estuvo en transmisión este drama Dentro de su lista de tendencias a nivel global Y siempre estaba de que en el número 3 En el número 2 En el número 1 Estuvo durante el día de su estreno Así que a nivel internacional Mi comadre Imino sigue siendo tendencia Sigue siendo uno de los actores preferidos Por todos los seguidores de la ola Hallyu Incluida esta señora ¡Uff! Hermanas Y Shook Quedé cuando me enteré de esta notición ¿Por qué? Pues miren Esta noticia está larga Vamos a hablar de varias partes Porque el origen de este pedo Viene desde el año 2018 Y para poder ponernos en contexto Vamos a tener que regresar un poquito A esas fechas Pero resulta que el día 18 de junio Play This Entertainment La agencia de Seventeen Anunció que Seventeen No va a estar promocionando su próximo regreso Que es el día 22 de junio Dentro de Music Core Uno de los programas musicales Más importantes de Corea del Sur Y que le pertenece a la cadena de televisión En Vichy Todo esto sorprendió al fandom de Seventeen Pero también era algo que ya se venía Como de que vislumbrando Era algo que el fandom esperaba que sucediera Porque recordemos Que durante el mes pasado Se informó que Big This Entertainment Se convirtió en el socio Y en el accionista más grande De Play This Entertainment Es decir que gran parte de las acciones De Play This Entertainment Que es la agencia de Seventeen Fueron compradas por Big This Entertainment Agencia de BTS De TXT Y recientemente de GFriend Pues bueno Todo esto Ustedes dirán Aja vieja loca Y eso que me interesa a mi Pues resulta Que desde hace tiempo Se ha especulado mucho Es un secreto a voces Dentro del mundo del K-Pop De que mis comadres De Big This Entertainment Están bien agarradas de la peluca Con mis comadres de M.B.C. Debido a todo un pedo Que surgió Durante 2018 Y luego durante 2019 Lo que dijo Play This Entertainment Es que efectivamente Seventeen No aparecerá Dentro de la programación De Music Core Después de su regreso Es decir Que van a asistir A todos los otros Programas musicales Como Music Band Como Inkigayo Como Show Champions Pero a las Music Core Allá Alejadas Cerca de nosotras No las queremos Les vamos a tumbar el evento Por ahí Volvió a surgir El tema del pleito Del supuesto pleito Porque nada de esto Ha sido confirmado Del supuesto pleito Y roces Y conflictos Que existieron en el pasado Entre Big This Entertainment Y M.B.C. La cadena a la que pertenece Music Core Y ustedes se preguntarán A ver comadre Cuéntanos Cuando sucedió todo esto Pues hermanas Este tema viejo No es Quizás muchos de ustedes Que no siguen a BTS Y que no siguen a los grupos De Big This Entertainment No se han enterado De este pedo Pero todo esto Surgió desde el año 2018 A finales de 2018 Recordemos que allá En Corea del Sur Para el fin de año Cuando se acerca La temporada de premiaciones Y la temporada De festivales musicales Las cadenas de televisión Más importantes de Corea Organizan sus festivales musicales Donde invitan A todos los grupos De K-Pop Que han sido tendencia Durante todo el año Que han logrado Muchos récords Hacen sus premiaciones Y uno de esos eventos Uno de esos festivales Es organizado por M.B.C. Que se llama El Gajo Dai Ja Jon 2018 2019 2020 2017 Dependiendo del año En el que se esté celebrando Pues durante la edición De este festival Del año 2018 El fandom de BTS Se quejó Porque mis comadres de BTS Fueron invitados A este festival Del año 2018 2018 Pero Pues como que Les hicieron el feo Como que me los ningunearon Como que me los Les estoy contando Todo esto Pero de manera oficial Ningún medio de comunicación Hablo acerca de esta situación VHTG En 2018 No dijo nada Tampoco M.B.G. Dijo nada En su momento Todo esto surgió Debido a los reclamos Que el fandom de BTS Hizo a través de Twitter Y a través de las redes sociales Resulta Que mis comadres de BTS Son invitadas A este evento Ellos muy monos Llegaron Se presentaron Estaban todos contentos Pero el fandom De BTS Se dio cuenta Que la producción Y el staff Había tratado un poquito Mal a mis comadres De BTS De hecho Se dieron cuenta Que no le pusieron asiento A todos los integrantes De BTS Como de que unos de los integrantes Estaban parados Y por eso Se tuvieron que turnar Mientras unos se sentaban Otros estaban parados Y cuando estos se cansaban Se sentaban Y los otros se paraban Entonces el fandom dijo A ver ¿A qué estamos jugando? Mis comadres Están siendo número uno Alrededor del mundo Y no es posible Que M.B.G. Los esté tratando De esta manera No es posible Que la comadre Me las ande ninguneando Entonces el fandom Se quejó a través de Twitter Y se hizo La rebambaramba Allí en la Twitter Pero ese no fue El único tema En 2018 Porque resulta Que normalmente En este tipo de festivales Y en este tipo de eventos Que hacen las televisoras De allá de Corea del Sur Para finalizar el año Se supone Que el grupo de K-Pop O el artista Que cierra todo el evento Que cierra toda la noche Tiene que ser El artista O el grupo Que más éxito Haya tenido Durante ese año O que más Logros haya conseguido O que se haya colocado En tendencia O que haya sido El grupo que más generó El grupo que más triunfó Que más la rompió Que más la dio Y se supone Que durante 2018 BTS ya estaba No solamente dominando La escena musical De Corea del Sur Sino que a nivel mundial Ya estaban siendo conocidos Ya habían ganado Dos veces los billboards Entonces El fandom de BTS Se quejó De que mis comadres De BTS No hubieran cerrado el evento Se habló de esto En Twitter Se hizo tendencia Pidiendo que pues MBG Diera una disculpa MBG No dijo nada Tampoco VHTJM Dijo nada Acerca de esta situación Digamos que Hasta ese momento Ahí había quedado el pedo Llegó el fin de año Año nuevo Jijiji Jajaja Cohetes Uvas Pavo Todo mundo muy feliz Hasta mayo de 2019 Comadres Resulta que a partir De mayo de 2019 Ninguno de los grupos Que pertenecen A VHTJM Se ha presentado Dentro de Music Core Este programa musical Que también Semanalmente Elige a un ganador A nivel mediático El que los grupos De K-Pop Ganen programas musicales Es bastante importante Y también Es muy difícil Que un grupo novato O un grupo De una agencia pequeña Logre ingresar A estos programas musicales Por eso normalmente Las grandes agencias De K-Pop Como que ya tienen asegurado Más fácil Que sus grupos Recién debutados O que sus grupos Veteranos Ingresen A las presentaciones Dentro de estos Programas musicales Durante 2019 Ninguno de los grupos De VHTJM Se presentó En Music Core Durante 2019 Pues eran nada más BTS Y los TXT Los dos grupos Cada que hacían un regreso No se presentaron En este programa De esta televisora Todo esto Hasta que Durante 2019 VHTJM Compra Souls Entertainment Y entonces G-Friem Pasa a ser parte De VHTJM Y también se anuncia Que G-Friem No iba a estar Promocionando Sus regresos Dentro de Music Core Obviamente Todo esto Voló pelucas Y dijimos ¡Uh! Chica Entonces si hay un tema Aquí Aquí si hay pleito Aquí hay tensión Y vamos a ver Que peluca Sale volando primero Pues hermanas Es que todo esto Es un secreto a voces Todo esto es Como lo han dicho Varios medios de comunicación De Corea Es algo que se sabe Dentro de la industria Del K-Pop Que VHTJM Y esta televisora No tienen una buena relación Pero ninguno de los dos Se ha atrevido a confirmarlo O afirmar esta situación Ni han hablado de todo este pedo Este pedo Se agravó más Y esta tensión Entre estas dos compañías Entre estas dos comadres VHTJM Y este canal de televisión Se notó más Durante el festival Gajo Dai Jejong De 2019 Y es que Pues resulta Que durante el pasado festival De fin de año De MVC Se había anunciado Inicialmente Que las comadres De BTS Iban a estar Incluidos Dentro de la alineación De presentaciones Es decir Que mis comadres De BTS Si iban a estar presente En este festival musical De fin de año De la MVC Pero Después se informó Que no Que BTS No podía asistir A este evento Porque se cruzaba Con su compromiso Que tenían ya En Nueva York Recuerdan que Durante fin de año Estuvieron participando En el Jingle Bell De Nueva York Y que mis comadres De BTS Volaron a Estados Unidos Y que las fechas Se cruzaban Y que la agenda de BTS Estaba demasiado llena Para la temporada De fin de año Por eso No iban a participar En el festival De MVC Entonces Como que la comadre MVC Dijo La MVC no quiere Mandar a BTS Nos van a hacer La gatada De que nos van a cancelar Y es que Hay que ser Objetivas comadres A estas alturas La participación De BTS En algún evento Pues quiere decir Que va a haber Dinerito bastante De por medio Que va a haber Bastante rating Que el fandom Va a estar Al pendiente De la presentación Y del evento Al que participen Y claro Si se dice Que BTS No va a estar En este festival Evidentemente Pues va a perder El interés De bastante gente Entonces Como que a mi comadre MVC Dijo Oh Esta No van a venir Como crees Y entonces Que cancelan A TXT Y cancelaron A GFRIEN Lo que se informó De manera oficial En ese momento Según el comunicado De MVC Porque luego De que se anunció Todo este pedo Y de que Las BTS No iban a estar En este festival Y que además GFRIEN Y ATXT No estaban Dentro de la alineación Pues evidentemente Mis comadres fans De MVC Pegaron el grito En el cielo Porque Asumían Que MVC Se estaba vengando De MVC Porque BTS No iba a estar presente En este festival Cabe aclarar También en este punto Que mis comadres De BTS Si estuvieron presente En los festivales musicales De fin de año De otras televisoras Coreanas Al único Que no iban a ir Iba a ser Al de MVC Pero también Acordémonos Que desde mayo De 2019 Ninguno de los grupos De Vigichichichemen Ha estado participando En MusicCore Aunque si han participado En algunos otros De los programas De variedades Y de los otros programas Que están dentro Del canal de MVC Únicamente A MusicCore No habían ido Entonces Cuando todo este pedo Se destapa Y cuando El fandom de BTS Y el fandom de TXT Y de GFRIEN Empiezan a hacer tendencia En Twitter Que pues Aparentemente Todo este tema De que estos dos grupos Quedaran excluidos De las presentaciones De MVC Y no hubieran sido invitados Se trataba de represalias Que estaba tomando Esta televisora Porque BTS No iba a estar En este festival O sea Como de que La minita de oro Se les había escapado De las manos De las comadres De esta televisora Lo que dijo MVC En ese momento Es que Toda esta situación No se trataba Ni de represalias Ni de ninguna venganza Ni de ninguna situación Que tuviera algo escondido No se trataba De una maniobra Para truncarles La carrera A mis comadres De TXT Y de GFRIEN Lo que informaba En aquel momento MVC Es que Todo esto Se trataba De un tema De logística Que el productor Que se encargaba De organizar Este festival No era el mismo De Music Corps No era el mismo Y que todo se trataba De un tema De logística De un tema De tiempos Y de un tema Con las agendas De BTS Por lo cual La televisora No estaba Como de que Opacando Ni tampoco Estaba como Vengándose De VHTG Digamos que Hasta ese punto La situación Ya se había Como de que Controlado De cierta manera Hasta que Algunos medios De comunicación Salieron Durante esa misma Temporada En el que estaba Este escándalo Y en el que Dijeron que Pues básicamente Si era conocido Si era un tema Que se conocía Dentro de la industria Del K-Pop De que VHTG Y esta televisora No tienen una buena relación Y que pues Efectivamente Desde hace un buen tiempo Los grupos De VHTG No los manda A esta programación Debido a Posiblemente Esos conflictos Que pudieran existir Con lo que Acaba de anunciar Playlist Entertainment Pues este tema Se ha revivido Y este tema Ha salido a flote Y varios Medios de comunicación Han hablado Y han opinado Y varios Internautas coreanos También han hablado Que si Pues existe tensión Entre VHTG Y esta televisora Evidentemente Seventeen Y todos los grupos Que pertenecen a Playlist Entertainment Y que ahora Pues básicamente Dependen también De VHTG No van a ir a promocionar En MusicCore Que les digo Que tampoco es como que Uh La tragedia Comadres Porque Van a seguir yendo A todos los otros Programas musicales Y ha sido La misma agencia La que ha tomado La decisión De no enviarlos A promocionar En MusicCore No es como de que MusicCore O MbG Les hayan prohibido Presentarse en esos Programas O que los hayan Vetado Unicamente la agencia Decidió que Ahorita No es tiempo De enviarlos A MusicCore Por el motivo Que sea No dieron motivos Específicos Pero por el motivo Que sea Las comadres No van a ir A promocionar A ese lugar Ahora Si hay un tema Entre VHTG Y entre esta Televisora De por medio Y si hay Agarrones de peluca Sabrá Dios Y si comadres Todo esto Han sido rumores Porque nada de esto Ha sido confirmado De manera oficial Es algo que los fans Se han dado cuenta Que ha sucedido Son teorías Que los fans Han creados Y el fandom De BTS Y el fandom De TXT Y de GFRIEN Durante finales De 2019 Si se fueron A manifestar A través de las redes sociales A denunciar Todo lo que estaba pasando En su momento MBG dio una declaración Para aclarar Toda esta situación En la que ellos dijeron Nosotros no tenemos Nada en contra De los grupos De VHTG Gaming No tenemos nada En contra de nadie Simplemente son decisiones Que el productor Y el director De casting Tomaron Y ellos eligen A quienes si Y a quienes no Se van a presentar Dentro del escenario Del festival Y aclararon Que ellos no tienen Ningún pedo Con las comadres De VHTG Gaming Por su lado VHTG Gaming No ha mencionado Este tema No han hablado Acerca de esto Y dudo que lo vayan a hacer Porque al final de cuentas Todo esto se trata De decisiones administrativas Y de estrategias Que toman las agencias Para el beneficio De sus propios grupos So Hay que apoyar Y esperar El regreso De la 17 Que es el día 22 de junio Ya estamos De que a nada Comadres De todos modos Les aclaro Comadres Que toda esta Información No es oficial No la han hablado Ni este canal De televisión De Corea Ni tampoco VHTG Gaming Todos son Todos son rumores Dentro de Los fandoms De los grupos De VHTG Gaming Dicho esto Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Porque se hizo Súper larguísimo No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo Síganme en la Instagram Comadres Porque por ahí No las pasamos bomba Esperen el próximo video Porque Uy hermanas De que hay chisme Hay chisma Recuerden que Esto fue Chisme Coreano Yo soy Shiro Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye